¡Ahhh! 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 ¡Mira nomas! ¡Ja, ja, ja! ¡Vas mejorando, Poncho! ¡Está mucho mejor que el otro pasado que me diste todo agujareado! ¿Ya bebo? ¡Ja, ja, ja! No hay mejor cosa que ganar dinero honradamente. Tu dinero, hijo. ¡Cuéntalo! Brujo... ¡Lo quiero a él! ¡Ahhh! 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 ¿Qué hiciste, Poncho? Una presencia. Poncho debe pagar lo que hizo. ¡Es la muerte, Poncho, que viene por ti! ¡No pasa nada! Aquí traigo mi detente, mi pala y mi machete. ¡Mira! ¡Ugh! Y mi cubrebocas de los tamateros. ¿Eh? Con eso la hago, papá. ¿Para qué quieres más? ¡Ay! ¿Qué hiciste? ¡Esto es serio! ¿Qué hiciste? Bueno, pues... ¿Qué hiciste para molestar a la Santa Muerte? Pues recuerdo que... que... salí de un bar. ¡Ahhh! 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 ¡Puede perdón a la Santa Muerte! ¡¡Puede perdón a la Santa Muerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso me pasa por andar tomando cerveza light Ya se estoy alucinando cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Ayúdame! Sácame de aquí, poncho No quiero estar aquí, sácame Quiero irme a casa ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera capucha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡A trabajar! Es la que me salvé Mejor me hubiera metido a trabajar de stripper ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!